¡Hola gente bella! Solo quería decirles que la semana pasada no hubo video Porque se me cagó totalmente el celo Y lo recuperé hace poquito Así que lo de la semana pasada Que es It's Love Va a salir esta Y el viernes arranca Genius Eso solo ¡Bye! ¡Hola, hola! Soy Lucia Emanuele Y acá seguimos con un capítulo más De It's Love Ruta Colin Así que allá vamos Antes de olvidarme Esto va así Muy bien Oh my god Te habíamos quedado cuando nos decía Gatita No puedo, no puedo Cuando Colin me dice sí Allá vamos Me gustaría cantar la gatita ¿De acuerdo? Mi corazón acaba de fundirse Y mi pecho se ha consumido La voz cálida de Colin Es devastadora No es más devastadora Que un incendio Tiene gracia que Aparentemente Sea tan frío Cuando habla Canto Sonríe Todo se vuelve ardiente No te preocupes No te preocupes por Doris Encontraremos la manera De arreglar las cosas Pensaba lo que dije antes Se me va la voz Como trompada hoy Aportas de verdad algo al grupo Deduzco que no has conseguido Convencerla esta noche Es bastante testaruda Pero yo también Su comentario me reconforta No todo está perdido Su comentario me reconforta Mañana ¿Puedo pasar por ahí? El silencio de Colin Me corta la respiración Me siento más idiota esta vez Pero ¿Por qué preguntaste esa tontería? ¿Pasar por dónde? ¿Por la casa? ¿O por la oficina? No entendí Para tocar un poco Claro Ven Re que se ven siempre Pero yo re emocionada ¿Eso es todo? Cuelga ¿Cómo se acabará de Chamuscarle las orejas? El Colin habitual ha vuelto Y bueno No le podés peripear a Salormo O sea ¿Vos te enamoraste de Colin? ¿Cómo es? O sea Así nos gusta Colin No hay otra Si no, no nos gustaría Si no estaríamos en Ruta Adam O en Ruta Peter Que son como todos más tiernitos Y todos lindos Colin no es así Estoy frenando Ah, no Elipsis Nos fuimos a la casa de Colin Me gustan estas elipsis Estas sí me gustan Estoy frente a la casa de Colin Camino unos minutos Y doy media vuelta ¿He hecho bien al preguntarle Si podía pasar por su casa? Sí Básicamente estoy muerta de miedo ¿Por qué? Llamo tres veces a la puerta Suavemente No tarda mucho en venir a abrirme Y... ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Está en cuero? ¿Le abrió Doris? ¿Qué? ¡Está en cuero! ¡Vamos! Esta sí me gusta Así se llega a la casa de alguien Así te tienen que recibir Carajo Cuando la última vez que vine a su casa Solo llevaba un pantalón negro Pa, vamos de nuevo Como la última vez que vine a su casa Solo llevaba un pantalón negro Algo bajado sobre sus caderas Su torso desnudo Parece gritar ¡Tócame! Es un conchudo ¡Me muero de ganas! Intento desviar la mirada ¡Me muero de ganas! ¡Me chupo huevo! Podría robar Hacer trampas Mentir Maldecir Para satisfacer este deseo Vale Estoy dispuesta a contentarme con un roce ¿Puedo acercarme? Sí Se aparta para dejarme entrar Me he olvidado de decir hola Pero él tampoco me ha saludado Me encanta Intento no echarle el ojo A sus abdominales tan perfectos Como seis perfectas onzas de chocolate Y sus oblicuos del diablo Tan sexys bajo su pantalón ¡Oh my god! Debo estar roja Puesto que estoy a punto de morir de calor Y sus pectorales Me encanta Se lo coge con la mirada No No pensaba Yo que un día Me centraría sobre Un torso lampiño De un hombre Con un potencial sexual Cercado a Cercano Al infinito Me encanta He vivido toda mi vida Al lado de Samuel Hicimos el amor un montón de veces Y nunca Nunca jamás He sentido Ni el cuarto deseo Que siento por Colin Este tipo Me ha abrumado No puede ser No es propio de mí Colin señala la puerta Para bajar al sótano Por suerte El objetivo oficial De venir aquí Es tocar algunas piezas Para relajarme Entre comillas Te vas a relajar Es claramente una mentira No es una mentira Del todo Es una mentira Es una mentira Vos le dijiste porque lo querías ver He venido sobre todo Porque sentía la necesidad Urgente y dolorosa De verlo Quería comprobar Que no estaba con Doris Y que no había soñado Nuestro acercamiento O sea, sí La realidad Es que todo bien con tocar Pero ella quería ir a verlo Y si lo he soñado Quiero hacerlo realidad Abre la puerta De la sala de ensayos Y me hace una señal Para que entre Se acerca a su guitarra Y se tamalea Medio desnudo Delante de mí Es un hijo de puta Voy a tener que suplicarle Que se ponga una camiseta No quiero que se ponga nada No quiero que se ponga nada Obvio que no Hashtag puta Obviamente Quiero disfrutar Del espectáculo Yeah No hemos dicho Ni una palabra Es gracioso Somos mucho más naturales Por teléfono En cuanto estamos solos Hay como una capa De protección Que nos cubre Y nos impide Comunicarnos Como personas normales Porque se gustan Y se ponen nerviosos Colin Se siente en una caja negra Que hay en las cajas negras Que hay por todas partes Y coloca su guitarra En la rodilla Topando Una parte de su rostro Los músculos Los músculosos hombros Siguen siendo un espectáculo Muy atractivo Me colocó detrás del teclado Pero levanta la cabeza De la guitarra Y me señala El cito a su lado ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué no vas a hacer? ¿No vas a avisar? Colin Pesanos Pesanos ¿Van a sentarte aquí? Sí Levanto una ceja sorprendida Obedezco sin discutir Levanto una ceja sorprendida Me pongo a su lado Temblando de la cabeza a los pies El fuego corre por mis venas ¿Te apetece oír algo en especial? Ya sé que me hace la pregunta Para quedar bien O por fastidiarme Pero sabe perfectamente la respuesta Asiento la cabeza Y sonríe Confirmando mi pensamiento Con una condición ¿Cuál, Colin? No Cántala tú solo Se ríe Ante mi interrupción Y sacude la cabeza ¿No querías tocar un poco Para relajarte? Me pides que cante Y eso no me relaja ¿Y qué sientes entonces? ¿Qué efecto te produce Saori? Su voz es cálida Mira mi boca Estoy segura No puedo soñar La dirección de su mirada Me lamo los labios Mi puta Espero ser sexy No quiero equivocarme Lo quiero No me gusta mucho mi voz Te equivocas Tienes el timbre un poco roto Pero más cristalino que el mío Creo que suenan bien juntos Creo que quiere acabar conmigo Debe ser un nuevo método De asesinato más Pérfido La CIA debería estar al tanto Me encanta Si queremos cantarla en un concierto Hay que ensayarla Ni siquiera sé si voy a quedar en el grupo Oye Quiero seguir Amo esta ruta Amo a Colin Doris no quiere que me quede en el grupo Yo me ocupo de eso No te preocupes Me tranquilizo un poco Yo confío en él Colin parece tomarse en serio Mi papel en el grupo Si Me encanta Sus dedos tocan la cuerda de su guitarra Para tocar las primeras notas de la música Que ha compuesto para acompañar mi letra Has compuesto la música muy rápido Está muy fuerte Pero Estaba esperado Durante un segundo He tenido la sensación de que sus labios Acariciaban y rozaban mi columna vertebral Al pronunciar esas palabras Canta la primera frase Y luego se interrumple Interrumple Interrumpe Estoy nerviosa Clavando su mirada en la mía ¿Pensabas en alguien en concreto al escribir esta letra? ¿O es un texto antiguo? ¡Ay! No puedo responderle, Colin Si te digo Te irás muy lejos Para construir todas tus barricadas Y yo solo tendré mis ojos para llorar Así que miento Solo pensaba en lo que sentiría Si me enamorara de un hombre Ideal Su tono es burlón Levanta una ceja esperando mi respuesta Sus dedos siguen tocando las notas de nuestra canción No Solo de mi hombre Mi respuesta parece gustarle Aunque no dice nada En los minutos que siguen Solo deja que suene la melodía Y se mezcla con nosotros Llenando Llenando los vacíos Me gusta la intensidad que pones en tus palabras Me gusta que estén vivas Vivo e intenso Así debe ser el amor Debe quemar Pone una cara grave mirándome Asiente Y luego baja la cabeza hacia su guitarra Y murmura antes de cantar ¡Ah! Devastar ¡Oh, my God! ¡Qué intenso que es este muchacho! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Ah, la sala del productor! Bien, por los discos atrás Al día siguiente estoy en una nube A pesar de mi preocupación creciente Sobre mi posición en el grupo Ni Adam ni Colin me han tranquilizado al respecto No sé qué va a ser de mí Tengo miedo Debo prepararme Tengo miedo Puede que me llegue una gran decepción Y esta vez será peor que una simple pena de amor Mis esperanzas de adolescente Y mis esperanzas de mujer Desaparecerán al mismo tiempo He pasado un rato estupendo Con Colin en su casa Hemos cantado Y tocado durante horas ¡Shit! He sufrido con su atractiva voz He ardido Me he derretido Me he consumido bajo su timbre carnal He terminado por pensar Que cada una de sus palabras Eran una caricia Y me he dormido al lado de Shura Siempre acompañada de Laura de Colin Aunque Shura me ha sacado de mi sueño A las 4 de la mañana Con su lengua rasposa en la mejilla Pero ahora en el estudio El ambiente es opuesto a la calidez Que reinaba en la sala de ensayos de Colin La atmósfera está eléctrica Tensa y agobiante El productor nos mira Especialmente a Doris y a Colin No me gusta que estén tan cerca Ya no importa No importa Tampoco la pavada Colin está tenso Como la cuerda de un arco Con los brazos cruzados Sobre el pecho Firme Como la puerta de una prisión Bueno ¿Han llegado a algún acuerdo Que nos permita avanzar? Colin inspira profundamente No mira a Doris Gira la cabeza Y me mira por encima del hombro Siento una punzada en el corazón Me sorprende esa mirada No comprendo lo que significa Pero Dore frunza las cejas Doris no quiere cambiar de opinión Me quedo inmóvil Miro a Doris Miro a Doris Estúpida Está tan tensa como yo Quizás Más si lo miro Si la miro bien Todos sus músculos Parecen estar tensos Hasta el dolor Entonces estamos en un callejón Sin salida No Como Doris no quiere Tocar con Saori Encontraremos otro bajista Quien eso no le importe ¡Oh! ¡Lo sacaron a ella! ¡No me jodas! ¿Qué? ¡Nani! ¡Lo sacaron a ella! ¡Sacaron a Doris! ¡No! ¡Zarpado! Ruta Doris Doris se sobresalta Y suelta un grito De estupefacción Se gira violentamente Hacia él Y lo coge por el brazo ¡Colin! ¡No puedes hacer eso! Puede y lo hará Te he dejado elegir No quieres escuchar nada Te comportas como una cría Es verdad El rostro de Doris Muestra tics de nerviosismo Una arruga profunda Se enmarca entre sus cejas Sus cires se enturbian Como una Con una película de lágrimas Que lo recubren poco a poco ¡No! ¡Colin! Sabes que solo tengo la música En mi vida ¡Joder! ¡No puedes hacerme esto! Puede y lo hará ¡Colin se suelta de Doris Y la mira con ojos duros y fríos! No, la verdad que no me da lástima Porque me parece muy pelotuda ella No ha hecho ningún esfuerzo conmigo Para intentar entendernos Esta vez no me da lástima No es justo Ni para ella Ni para mí Pero Colín no tiene elección Te hemos avisado Pero no quieres escuchar Saori estará en el álbum Y vendrá con gira Con nosotros Es lo que hay Ha trabajado duro Tanto como nosotros Lo merece Si no eres capaz De darte cuenta No puedo hacer nada Por ti ¡Oh, no! No puede terminar así ¡Shit! ¡Qué zarpado! ¡Ay, vamos, Colin! Pero bueno Como que a él lo único que le importa Es la música La verga del resto No sé Me pareció genial igual Yo creo que se lo merece Porque no puede ser tan caprichoso O sea, estamos hablando De que con esto Pueden alcanzar fama mundial Y a la piba no le importa eso Le importa que No esté la piba Que parece que le gusta A su crush Y bueno, no importa Si no te da bola a vos Ya fue Es así Ándate vos O no molestes Me encantó Espero que lo hayan disfrutado No se olviden dejar un me gusta Comentar Suscribirse Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo Bye, bye